Hola amigas, bueno, aquí estoy con un perfume, que es el Crisca, es uno de los últimos que salió el año pasado de la línea Crisca, es el Crisca Choc, es un perfume super dulce, super rico, yo lo compré en oferta la verdad que tengo algunos perfumes, y tengo ganas de irlo abriendo todo de a poco, me gustaría hacerle un video un día con todos los perfumes que tienen un teno abierto y irlos abriendo junto con ustedes bueno, acá arriba, yo les pongo, ahí dice 23, esto significa que vence en el 2023, pero tengo ganas de abrirlo, tengo ganas de preparar lo mismo así que no voy a abrir ahora ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo, con una mano la mano de mano de mano, no importa vamos corto un poquito pero lo vamos a lograr el aroma es exquisito no lo van a lograr sentir un poco para pisar pero hay un aroma que se refiere ay que rico el gusto se sienten mmm exquisito dice que este trae manzanas a caramelizadas lo enfoca muy bien bueno y asi voy a seguir abriendo todos los perfumes que tengo y les voy a ir comentando de que se está chao migas que esten muy bien y 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